Por supuesto, si puedes esperarnos, te lo agradeceríamos porque Guillermo San Martín nos llama desde Valparaíso. Novedades respecto al proyecto para aplazar las elecciones. Guillermo, te escuchamos. Hola Sebastián, ¿cómo están? Bueno, de hecho, hace solo instantes se ha ratificado que no tuvo el quórum toda esta controversia que se había generado en torno a esta reforma constitucional y que fue emitido a través de un informe de una comisión mixta. ¿Qué significa esto? Bueno, si bien ya se han aprobado los cambios de fecha para que las elecciones sean el 15 y 16 de mayo próximo, lo que va a ocurrir es que todos estos aspectos que generaban controversia no van a ser considerados. Por ejemplo, ¿qué es lo que se planteaba como aspectos de controversia? El que fuesen declarados feriados irrenunciables el 15 y 16 de mayo. Eso finalmente ya no va a ocurrir puesto que no tuvo el quórum suficiente. Se trataba de una reforma constitucional y también de cambios que requerían un quórum de tres quintos o bien de dos tercios. Tan solo se obtuvo 74 votos a favor del informe de la comisión mixta y por ende no se alcanzó el quórum suficiente. Terminan cayéndose todos los aspectos analizados durante las últimas horas. ¿Qué otro aspecto también queda afuera? Lo que ocurría con los alcaldes, si bien inicialmente se había contemplado de que ellos podían volver a sus cargos, se había establecido en esta comisión en mixta, tal como lo establece la ley orgánica de municipalidades, es decir, podían volver a sus cargos y ejercer hasta 30 días antes de que se inicie nuevamente la posibilidad de iniciar campaña. Y eso es lo que va a terminar consagrándose. Se había estipulado igual a través de algunos detalles, de alguna forma se había consagrado esta idea, se había consensuado de que se aplicara ese criterio, el mismo que se estaba estableciendo para la posibilidad de que ellos volvieran a sus cargos hasta cerca de una semana prácticamente, desde que se promulga la ley y después tendrían que renunciar a sus cargos el 15 de abril, es decir, 30 días antes de la fecha del proceso eleccionario. Y eso va a terminar consagrándose de todas maneras, puesto de que al no existir una norma, se termina aplicando la ley orgánica de municipalidades. Y esos aspectos, en definitiva, significa que, de todas maneras, ya sigue adelante el proceso en torno a la posibilidad de que se desarrolle el 15 y 16 de mayo. Se hizo la aclaración también por parte del secretario de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados en que, más allá de que no se aprobara esta indicación o este detalle respecto a lo que significaba que fueran feriados renunciables, el 15 y 16 de mayo, de todas formas, la fecha ya estaba aprobada con antelación. Y nos encontramos nosotros a la espera de poder conocer reacciones de algunos parlamentarios respecto a lo que significa esta medida. De hecho, se encuentra acá el diputado Jorge Brito para intentar conocer algunas reacciones en torno a lo que significa esta resolución. Diputado, le escuchamos respecto un poco a lo que ha ocurrido en la sala. Hay varios asuntos que hay que lamentar. En primer lugar, que el informe que votamos el día de hoy nos haya traído la posibilidad de tener transporte público en los días de la elección. Evidentemente, los mismos de siempre, parece que no les conviene que la gente más humilde, la que no tiene para pagar la micro, el colectivo, pueda asistir a votar el día de la elección. Y bueno, respecto a la votación de ahora, es sorprendente el nivel de ausentismo en el Congreso el día de hoy. Las normas que votamos requerían de quórum constitucional, es decir, de la presencia y de la votación afirmativa de una mayoría de parlamentarios que lisa y llanamente hoy día no quiso venir a trabajar para, de esta manera, sabotear o boicotear algunos ajustes al proceso. Nosotros lamentamos dos. En primer lugar, que las cuentas se mantengan abiertas para algunos, los que más plata tienen, las campañas millonarias, es una tremenda ventaja. Pero también que no es feriado irrenunciable. Para quienes trabajan en el comercio, muy posiblemente van a tener un montón de dificultades para asistir a votar. Y sin franja televisiva para las candidaturas a gobernador regional es algo muy dañino. Nosotros, en nuestra apuesta en la región de Valparaíso con Rodrigo Mundaca, creemos que es complicado no tener esa palestra para poder conectar con la ciudadanía. Sin embargo, confiamos que a pesar de las dificultades, el proceso se irá adelante de buena manera en el mes de mayo. Bueno, ahí estaba la reacción del diputado Jorge Brito. También queríamos conversar con el diputado Andrés Longton. También se encuentra Marcelo Chilin. También acá, respecto a lo que pueden ser las reacciones en torno a lo que se ha resuelto en esta instancia, vamos a conocer la reacción entonces del jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Marcelo Chilin. Diputado, en términos de lo que ha ocurrido en este momento, ¿cómo sigue adelante esto para ir aclarando un poco, puesto que la fecha ya está consagrada? Pero si eran estos detalles, estas controversias que terminan no ratificándose acá, y de hecho, lo que ocurra en el Senado prácticamente va a ser lo mismo que se va a ratificar ya en esta instancia, puesto que al rechazarse en una de las cámaras ya prácticamente queda sin efecto. Como se trataba de una reforma constitucional requerida de un coro, que no se logró alcanzar. ¿Qué es lo que ocurre con esto? La elección será 15 o 16 de mayo, sin embargo, 15 o 16 de mayo no serán feriados irrenunciables, que era lo que establecía el presidente. No va a haber limitación al poder del dinero, va a seguir pudiendo aportarse a las campañas, puesto que se rechazó el artículo que lo prohibía. Van a poder volver a su cargo los alcaldes por un lapso de tiempo ridículo, como 5 o 6 días. El argumento de que necesitamos que vuelvan los alcaldes para que nos salven de la pandemia, yo digo, ¿quién dirigía a los municipios cuando se desató la pandemia? Los alcaldes. Bueno, de los puntos que podían haber equilibrado las cosas y que provenían del trabajo de la Comisión Mixta, prácticamente no se ha aprobado nada. Y para decirlo a un buen chileno, se llevaron la cabeza el chancho completo a los que suponían a tener una campaña en igualdad de condiciones y con mayores grados de seguridad para la población. Diputado, ¿hubo también pérdida de tiempo en este escenario actual, considerando que estas controversias en definitiva pudieron haberse resuelto mucho antes que llegar a esta instancia, quizás ya poder consagrar que la fecha sea definitivamente el 15 y 16 de mayo? No, usted sabe que no es una pérdida de tiempo, tiene que ver con el espacio de la deliberación, el debate, la ponderación de las cosas. El tratar de convencer también, ayer hubo un ejemplo, nosotros nos dejamos convencer de la promesa del gobierno de que no iba a recurrir al Tribunal Constitucional para alegar la incompatibilidad entre el cobro del IFE enero-febrero con el beneficio del bono de la clase media. Entonces estos ejercicios de persuasión no son inconducentes siempre. Muchas gracias, diputado. Estaban las palabras entonces del diputado Marcelo Chilin. También queremos escuchar palabras de representantes del oficialismo. Se acerca acá el diputado Andrés Longton, quien incluso participó de esta comisión mixta para tratar de resolver estas controversias. Sin embargo, ya como le señalábamos, al no alcanzarse los quórums, en definitiva cada uno de los aspectos que consideraban en esta comisión mixta estas controversias no fueron consideradas. Escuchemos también qué es lo que plantea a este respecto el propio diputado Andrés Longton. Sí, bueno, la verdad es que hoy día fue la conclusión de lo que ayer se vio en la mixta. Ayer en la mixta la verdad es que no hubo un clima de acuerdos, principalmente porque no se trató de llegar a consenso considerando que había normas de quórum, es decir, normas que necesitaban un quórum alto para ser aprobada. Y en ese sentido se siguió la misma línea de lo que venía del Senado. Y obviamente que la Cámara, que ya lo había rechazado por amplia mayoría, hoy día también lo rechazó. Y para aclarar, lo que se rechazó no es el cambio de las elecciones, es que el cambio de las elecciones ya fue aprobado. Lo que se rechazó fueron los puntos en discordia que se sometieron a la comisión mixta, esto es, la segunda, la franja, la segunda vuelta de gobernadores, que se rechazó. Por otro lado, que fuera feriado irrenunciable, va a ser feriado legal, tanto sábado y domingo. El tema de los aportes, que se alcanzó la mayoría simple, por lo tanto no se van a poder seguir recibiendo aportes hasta reanudar la campaña el 29 de abril. Y por otro lado, el tema de los alcaldes, que la verdad es que no había mucha escapatoria. Votando a favor o en contra, los alcaldes igualmente iban a reincorporarse, pero iban a tener que salir nuevamente de sus cargos el 15 de abril. Aclarar, precisamente, diputado, respecto a esto de los aportes a las campañas, puesto que habían planteado por parte de unos diputados con anterioridad que se podían hacer aportes. En definitiva, esto no se puede hacer aportes, puesto que fue suprimido este detalle en lo que ha sido la discusión del Senado y en el tercer trámite esto fue ratificado, ¿no? Claro, lo que pasa es que la norma de los aportes era de quórum simple y ese quórum simple se alcanzó hoy día en la sala. Por lo tanto, los candidatos no van a poder recibir aportes en su cuenta del CERVEL, sino hasta después del 29 de abril, donde se reanudan las elecciones. A nosotros nos parecía que eso no era recomendable, principalmente porque el CERVEL se demora más de una semana en liberarlo. Y como van a haber 12 panas de elecciones, la verdad es que no iba a alcanzar el tiempo para poder ocupar esos gastos que iban a ser aportados. Y por otro lado, nos parece que para la transparencia de las elecciones y de los candidatos, recibir aportes en la cuenta del CERVEL iba a mantener eso y no iba a incentivar a candidatos u otros a tener aportes de manera informal, que es precisamente lo que la ley quiere evitar. Bien, escuchábamos al diputado Longton, refiriéndose entonces a la votación del informe que evacuó la Comisión Mixta para este proyecto de aplazamiento de las elecciones. Falta de quórum que impide de esa forma entonces aprobar algunos de los puntos más relevantes que tenía este informe. Entre ellos, por ejemplo, establecer dos feriados irrenunciables los días 15 y 16 de mayo. Los alcaldes podrán volver a sus cargos. Esa propuesta también queda entonces rechazada por falta de quórum. De esa forma entonces, varios de los puntos más importantes de las modificaciones que se habían hecho a este proyecto en la discusión entre los diputados y los senadores es rechazada, pero por falta de quórum. Entendiendo que acá habían algunos quórums más altos, dos tercios, tres quintos, dada el rango constitucional de alguna de estas modificaciones. Crítica también que planteaba el diputado Brito sobre la asistencia a una sesión tan relevante como esta por parte de parlamentarios. Habrá que ver qué es lo que pasa en el Senado en todo caso. Por ahora, por lo menos, se entiende que el aplazamiento, es decir, la prórroga para establecer una nueva fecha queda sí aprobado. Eso sí estaría aprobado entonces. Lo que está en cuestión son otros aspectos relacionados a la campaña y otros asuntos similares. Vamos a estar en contacto nuevamente con Guillermo San Martín desde el Congreso.